Equipo, un nuevo vídeo subido, Ranked contra Monkey Moon, con Monkey Moon, disculpad Top 1 del mundo, como podéis ver en la miniatura, bueno, casi he llegado a 1000 puntos Yo creo que vais a disfrutar la Ranked, ha sido bastante balizote, luego tenéis otra Ranked de Top 100 Bastante, bastante, bastante guapa También deciros que hay nuevo logo, nuevo banner, nuevo branding, por así decirlo del canal, espero que os guste Y también vais a ver por primera vez en exclusiva, la nueva intro barra transición de Twitch Ahora que me da la escena, yo creo que es muy sencilla y está muy guay Y bueno, espero que os guste tanto el vídeo, como el new branding, como la transición, como todo Así que dadle like, suscribiros y gracias por ver el vídeo Gracias por el Frank Heroic, tío Pira la broma, fíjete Oye, ¿por qué me llamáis fíjete? ¡Hostias! Tenemos vídeo Es broma, broma O no Depende, quizá me haga un partidazo, eh Aunque se abre en el día ¡Oh! Monkey Moon con el Fennec Oh my gosh Es un día insolito ¿No voy? No llega a seguir Pues sí, voy, sí A ver, es que han dominado tanto estos últimos años que están hasta la polla Es opción Team Redex Bueno, se ha escuchado claramente como le he dado Y no ha pegado Interesante ¿Esa buena Monkey? ¿Te sirve? Quizá no te sirve, ¿no? Monkey con el Fennec Qué raro lo veo, tío No que juegue mal ni nada, eh Pero siempre están acostumbrados a Octane, tú Vaya follado, no se ha pegado Pero creo que le ha liado El xd Vaya monkey Vaya monkey quiere banana, eh Nada, quita, coño Vaya pepo No quería agujar el boost, my bad No quiero Que quiero apartarme Aparta, coño Ahora voy a chatear, un segundo Hold on Ah, monkeymon siendo monkeymon, eh Buah, qué bueno soy Cómo remato los balones, espectacular Un vídeo de YouTube Pues hoy subo uno nuevo de la Scream De... Con... Con Marvy e Itachi Así que si lo queréis ver Lo subo hoy ¿Sabes cuándo a veces se te cogen? Pues te lo deben haber avisado ya, Trueno Creo A ver Mauro Voy a caber A todos, chavales Hoy stream por la noche Muy largo Jugando La nueva cuenta del MMR Challenge Mi objetivo es Esta noche subir a Grand Champion El SuperSonic me da bastante pereza No creo que juegue tanto Pero bueno Mi objetivo es subir primero a Grand Champion El primero de todos Esta noche Que hay premio Obviamente Si no, no haría Si es que te come la tostada, Fairy Te he visto Jace, si Básicamente ¿Tú no vas a jugar a Mateo o qué? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver si ves el vídeo Pues ahora cuando venga más gente al stream Lo voy a subir No le voy a 30 No, empieza esta semana O sea, empieza mañana Creo, ¿no? Es mañana Si, si, como ha dicho Te viene esta noche al programa de presentación Y justo cuando está Cuando hacemos el programa de presentación Literalmente a la que termina Empieza el challenge What the fuck Que lagueada Oye ¿Por qué se laguea? Bueno, primero del día Nos gustamos Oye, Monkey Si, la tengo ya al nivel 10 La DMR Monkey, muy con Fenex Y si me he extrañado yo Igualito Bueno, me han robado el boost Eso está feo Coño, pero no me mate, bro Que te matan a ti Pa' vida, chaval Tengo que hacer las de posicionamiento No se puede jugar ninguna ranker Fuera de stream Creo que no me han ido a llevar el ferry No sé cómo se llama Pero está guapísima, la verdad A ver, ¿y yo cómo estás, tío? ¿Qué tal fue? Ahora he enseñado el color del coche Si queréis Se me ha olvidado ir al saque La verdad, pido disculpas Está mirando el chat Por intentar meterla directamente Ahí te peto ¿No se van a rendir? 5-1, un minuto y medio Echamos el tabulador para la miniatura Eh, guiño, guiño Feth, si me está escuchando No se rinden, eh Claro, quieren que he llegado A 10 minutos de vídeo Entendible Entendible Claro que sí Ay, qué triste pinche Hasta luego Mi planeta me necesita, tú Monkey moon Ahora sí que puedo poner detitudo Jugando con el mejor jugador del mundo Es espectacular Si es que Carriodeo, el mejor jugador del mundo Si es que Bueno, pues nada, eh No Carriodeo, monkey Páratela Otra vez, por favor Proceda a parártela No, era difícil Ah, hay mayor DNA Pues mira Quizá nos pilla haciendo La mayor La mayor ¿Sabes? Tremendo clickbait, hombre Hay que comer mateo Si es que es pa vida Chaval No se come del aire ¿Sabes? Tenía el comando Examación MMR Challenge Para Básicamente la info Un poquillo de info ahí Y Bueno, falta la página web Porque no está hecha Si no me he equivocado O sea, si está hecha Pero no está terminada Entonces no me han pasado Y cuando la tenga La pondré ahí No, se la para No tengo boost Bueno, vamos Buena partida Mira, mira Ahí lo tienes Con tu suscripción, eh Quiño, quiño Sortea un bubdi El bubdi Que me dio cargo El robles El ganador No podía tradear Y me ha dicho Que agarre el roll Le tocó a Chach Y Chach No tiene dinero de tradear No va a volver Va por bus que voy Ah, Dios Había el de medio La ha misera Casi, eh Me ha gustado ahí Buenas, Emi Creo que mi pana Felicidades Tu cumple hoy, ¿no, Emi? Felicidades a Emi, chavales O fue ayer Ahora no me acuerdo Hoy o ayer Hoy, ¿no? Grande, Emi Feliz cumple, crack Un feliz cumple de mí Por favor Bueno, eso ¿No te van a ir al canal Para escuchar música? No, esto es música Sin copy Es de Fer Bagacio Remix El chan Barra chan No me va, David Tío A mí no me han dado No me va a todo el mundo Y a mí no me va ¿Qué han puesto aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, qué fuerte Le he dado No sé Para el futuro champion Grande, crack Con mucho cuidado, Iván Dale, Mateos Además con el Prime, ¿eh? Espectacular Ya no soy un buen pana ¿Cómo que no, Mateos? Mira, si hoy haces stream ¿Estás en el de MMR Chavings, Mateos? Si estás ahí Pues supongo que harás stream Ah, si haces stream Voy y me suscribo Eso va a ser gol, brother Es que Ah, bueno, es malísimo Yo me he ido a por bus Confiando en que mi compañero Pues aguantase ¿Va a ir? Bueno, que voy yo Este hombre Un poco acartonate, ¿no? No se ha ido a por el bus No ha habido confianza No tengo gusto Quería por el bus de atrás Pero he visto el bus de atrás Mío, chaval Y digo Uh A ver que tengo bus Pero tengo absolutamente cero Me ha fallado Ahora lo he echado Tengo un segundo Equipo No se si me ha respondido Mateos O no He partido el truco ¿Qué tal coño? Ven aquí Perdón por el boost No, me han quitado la vida Que maldad No lo creo, tío Que me haya empujado, tío O sea, ¿qué me va a hacer octane? ¿Uso octane? ¿Cuántos de fundador, hombre? A ver, Mateos No me ha respondido, cabrón ¿Has comprado y me ha formado uno? Sí, será aquí No me gusta, la verdad ¿Considera bueno o sí? Buenecillo Me defiendo Hago mis cositas A ver, hups Este boost es mía, ¿eh, fiera? A ver, ya Bueno, pues ya he vendido Que pipas Buena suerte, hups Oye Que bizco Va a estar todo el nitro Porque he hecho barfip Pero ¿por qué siempre está atrás Este pavo? Vaya pasecito, ¿eh? No se lo esperaba No estoy bien No me he rechazado ¿Por qué, tío, Mateos? ¡Ay! No va adentro Que falso Tengo 20 años No, que no me parezca No me he rechazado No me he rechazado No me he rechazado No llego, tío Ya es buena Serio de fake Se me ha quitado ese boost Estoy un poco jodido Porque tengo otro jodido No me entra nadie No se lo ha menos Y no él No, no me le he rechazado A ver A ver Le pego Una hostia Si caen Y si caen ¡Suscríbete al canal!